esta te la pones así, ya nada más aquí te cuelga tu moñito ay que coquete, si se estira mira, le estiró el pescuezo a la chiquita señora tenemos también lo que es la diadema, mi mero mole señora estos moños de acá son como el que le están llamando ahorita el tipo coquete el coquete, dígale, venimos a ver las cosas que cuelgan, que aquí te muestran todos hola muchachos como están, espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un nuevo video estamos nuevamente aquí en Gisela Accesorios, los vas a poder encontrar aquí en República de Guatemala número 74 en el local 10, aquí en la colonia Centro Ciudad de México el metro más cercano es Metro Zócalo de la línea Azula que corre hacia Tasqueña sus horarios de atención son de lunes a viernes de 9.30 a 5.30 y los sábados de 9.30 a 5 de la tarde realizan envíos a toda la república, el número de whatsapp te lo dejo aquí durante todo el video para que realices tu pedido ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video y ahora sí, vamos a empezar vamos a ver aquí en Plaza Guatemala lo que trabajamos que es el producto estrella que viene siendo el moño en tira todo el moño en tira lo tengo en 160 con 12 piezas tengo todo ese moño y tengo como estos, mira estos son modelitos nuevos que me acaban de llegar este está en 160 la tira a 13.30 la pieza ese es el moño jumbo y tengo estos otros colores ese es el moño que mucha gente lo conoce como moño de boutique todo este moño te sale en 160 la docena y tengo también acá otros modelitos de moño estos moños son de 24 piezas estos te salen igual en 160 con 24 y estos de acá son de 160 también estos moños de acá son como el que le están llamando ahorita el tipo coquete el coquete y vienen en estos tonos miren qué bonitos mira, todo esto de acá vienen diferentes muy primaveralitos sí, estos también son de 24 piezas también está muy bonito la gama viene muy bonita la gama tengo también como este otro mira, este otro estilo este otro estilo, también la gama también viene muy bonita ajá todo este te sale en 160 y de este lado tenemos también lo que también son como estos de acá mira, estos son de 24 también estos estos de acá son de 12 piezas todo esto son modelos nuevos que también me acaban de llegar y te sale a 13.30 la pieza ajá acá tenemos otro estos son como este, dositos mira este qué hermoso está eso este está muy bonito brillo muy bonito, ¿verdad? sí, está bien bonito y vienen diferentes vienen diferentes vienen diferentes vienen en corazón en ositos y en este otro modelo de corazón tengo estos el de Barbie qué cosa tan bonita este de Barbie este de Barbie también está muy bonito tengo estos de Mickey también ajá mariposas ahí arriba mariposas flores este es como el tipo coquet que le llaman son así colgantes cuelgan mucho todo este de acá también todo este modelito son nuevos nos acaban de llegar este es de perlas mira este también está muy bonito este satinadito todo lo que tiene perlas está bonito señora ajá todo hasta el señor tiene una perla azul todo ese moño de ahí muy bonito y también me llegó estos de acá mira este moñito también es un modelito nuevo que me acaba de llegar mira estos son de 24 vienen como colores neutros sí son 24 piezas ok también tengo estos de acá mira ay qué bonitos están todos miren con harto brillo todo esto todo este de acá y pues tengo más más modelitos muy bien estos son de los modelos que te digo bueno tengo más ya cuando vengan les muestro otros otros poquitos vale y este todo el moño de este lo tengo en 160 la tira con 12 también lo que nos identifican mucho a nosotros aquí en Giselle es el moño de pares claro el moño de 5 pares y el moño de 3 y de 2 pares y de estos también tengo varios estilos te voy a mostrar nada más unos para que te des una idea más o menos vale tenemos muchos modelitos estos son de 5 pares te queda 13.30 el cartón con 5 piezas bueno 5 pares mira este estilo este de acá en escolar muchos lo buscan también en escolar se vende mucho en escolar mira te decía que tengo estos modelitos de moño este está en 160 el paquete con 12 tiras y cada tira trae 5 piezas y de estos ves que vimos unos cuantos modelitos nada más para que te des una idea de los modelos que trabajamos pero trabajamos muchos modelos ajá muchos modelitos trabajamos y mira me llegó este moñito este moñito es el de contactel para las deditas que no tienen mucho pelito este es de contactel mira está muy padre y ese viene en ese tilo de rosa viene en fuchsia y viene en este otro en este otro un poquito más bajito que el que hice ya viste estos tres tonos como tres bolsitas diferentes exacto este está en 160 también y te sale a 13.30 el paquetito con dos pares tengo estos y de los de tres pares tengo como este estilo sí y este modelito te sale en 160 también tengo este otro modelito tengo de tres pares como este más o menos tengo de dos pares como estos más o menos tengo más modelos nada más te estoy mostrando unos ¿cuántos? ya viste estos el escolar mira también el escolar lo tengo escolar así liso que diga este con bolas y liso el liso vendría siendo como este estilo mira como ese sí todos estos de acá y tengo más modelitos ya cuando vengan se den la oportunidad de venirnos a visitar pues bueno ya verán los demás acá tengo estos de dos pares este es de dos pares tengo este como este estilo tengo este otro de dos pares tengo este mire este también de dos pares tengo como este también de dos pares este ya viste que viene más grande cierto viene un poquito más grande cualquiera de estos te salen 160 la docena y tengo más modelitos nada más te estoy mostrando unos para que te des una idea de los que trabajamos vale tenemos todo eso este es el moño que te digo que nos identifica aquí en accesorio especial y también me llegó este otro modelito mira este modelito trae dos pares miren que bonitos son son bien padres son muy bonitos estos y también los tengo así como estos que les cuelga la piedrita la piedrita ya viste este te cuelga la piedrita este también está en 160 la docena también tenemos aquí lo que son los resortes el resorte de cabello te sale en 150 la docena y trae 12 cartones con 6 piezas cada cartón todo esto es diferente color ajá vienen en diferentes colores lo tengo en este lo tengo en este otro lo tengo en negro en negro miren ahí está el resorte negro que otro tenemos en colores tengo este ah como neutros ajá tengo en colores también en estos colores también ay que bonito son como metalizados como metalizados todo el tengo más modelitos todo ese te sale en 160 la docena no en 150 150 la docena te viene quedando a 12.50 el cartón el cartón con 4 6 5 6 4 5 quería decir que salga con ustedes sin eso adivinan y ese y también tengo la dona de licra la dona de licra la tengo en 150 y estas son chicas esta trae 24 piezas esta es mediana te sale igual 150 trae 12 cartones pero esta trae 16 piezas y la grandotota te sale la grandotota te la voy a mostrar es esta esta es la grandotota esta te sale igual 150 pero esta nada más trae 10 piezas 150 con 10 piezas la mediana con 16 y la chica con 24 es la liga de licra y está en 150 el paquete también tengo la liga de lates esta liga de lates es la de plástico es de princes y esta trae su bolsita y esta mucha gente luego que piensan que es de la económica y la económica pues si rápido se te se te truena o se aguada y esta no esta yo se la saco y se las muestro y les convence el material porque mira es muy resistente no se te rompe mira mira si es cierto mira la prueba de fuego mira y aprieta ya viste mira no vean la cosa que le estoy haciendo mira ve mis dedos como aprieta ve y mira que cosa si me sorprendió ahora señora esta es la marca princes le digo a una clienta busque la marca princes es muy buen material muy buena calidad y esta trae 500 piezas la bolsita y la bolsita pero luego te puede servir como monederito para guardar otras cositas para guardar otros accesorios y esta la tengo en negra la tengo blanca me llega en colores fiesta pasteles negra este en cafés y también la tengo en blister el blister también viene así a ver en blister viene así trae 12 12 cajitas con 500 piezas también cada cajita y también es princes ajá es muy buen material y también me llegan en estos tonos muy bien muy bien y tienen diferentes colores sí diferentes colores tenemos también lo que es la diadema mi mero mole señora ahorita la diadema la tengo en 150 todo este estilo de diadema y tengo estas de romanas que le llaman esta romana te salen 200 esta y esta la tengo en 150 también tengo otras diademas que vienen siendo como estos estilos mira esta es como diademas como de esas que les llaman tipo coquet ajá un moño lo que vienen así te la pones así ay ya nada más aquí te cuelga tu moñito ay que coquet la viste sí es padrísima esta viene en todos estos modelitos que vienen que de puntos corazones corazones puntos viene metálica viene en este tono así como brilloso sí como metal en flores vienen colores así este listos como esta que te mostré la tengo también en anima spring ajá tengo como 8 o 10 modelos de este estilo y así mira ya viste de esos estilos esa es toda la diadema esta la tengo en 150 también cualquier modelito de la diadema 150 muy bien acá tenemos las las grapas la grapa está en 160 la docena y también tengo varios modelitos tengo como esta tengo en este otro estilo tengo en colores tengo en plata en plata mira este tono este tono la de colores mira la de colores también cualquiera de este te sale en 160 la docena trae 12 cajitas y cada cajita trae 55 piezas y la esta es del 8 que traen el número 8 traen 60 piezas ok vienen del 8 del 10 y del 12 mira esta este es 12 10 y 8 los tamaños depende del tamaño es lo que trae las cantidades por lo mismo de que no cabemos cierto el cabello luego tiene mucho cabello y ahorita les ocupa mucho para las trencitas ya ves que ahorita con esos calores se hacen las trencitas los peinados y pues ya se las pone también el piojito el piojito lo tengo en 160 la docena trae 12 bolsitas con 30 piezas este trae 30 piezas y viene en esos tonos viene esta que viene en puras florecitas este que viene en color en agüita vienen surtidos modelitos este también viene surtido de florecitas y así corazones ajá el piojo piojo que le llaman el piojo este viene en pastel y vienen colores fiesta ajá también tengo uno que es de blister es este mira este de blister igual te salen 160 pero la diferencia de este que este trae 20 piezas por el yo creo por el estuchito el estuchito este nada más trae 20 pero las bolsitas traen 30 ajá y este igual 160 a 13.30 la pieza estos son los muñitos los piquitos estos piquitos te salen en 180 ajá y trae 12 cartones con son aquí 1, 2, 3, 4 5 pares ok 5 pares te sale a 15 te viene quedando el cartón al igual que estos estos están igual en 180 tengo estas con glitter también si que tienen las cosas adentro 180 que te queda cualquiera de estos modelitos vale tengo estos también estos piquitos estos traen un montón de piquitos ajá y son diferentes este podría ser son 2, 4, 6, 8 10 piezas 10 piezas y te salen 160 el paquete te viene quedando a 13.30 el paquetito 13.30 el paquete el paquetito vale tengo este tengo este otro mira este tengo este otro tengo varios modelitos de lentes de lentes de lentes son ositos como con princesas todo eso de ahí mira este de Kuromi este está muy bonito miren este miren que bonito está tengo ese también tengo este otro mira este otro este también este está muy bonito parecen dulces yo los veo y se me afiguran que son dulces todo eso es de ahí 160 cualquier modelito de esos que te guste te sale a 13.30 la pieza el cartoncito pero vienen varios pares varios varios pares 6 pares 5 pares dependiendo del modelo está re bien y estas son liguitas estas son liguitas esta trae 12 liguitas si 12 cartones con 5 ligas te viene quedando a 13.30 160 13.30 este vale tengo todos estos y acá tengo estos los tenedores los tenedores cuchillo y tenedor este te sale en 240 la docena o la media docena te queda en 130 130 130 y esta viene así su cuchillo y su y su tenedor no este tenedor y cuchara ya no pensaba en los cuchillos lo primero que estamos diciendo ay mujer que no le demos a los niños chiquitos esto porque no no se miden en el peligro pero bueno para las señoras que se llevan su lunch cierto pueden trabajar pueden llevarse ya hasta viene como más higiénico porque lo traes cubiertito lo traes tapadito y ya no se te contamina así que lo tengas metido nada más en la bolsa ¿no? ok todo este de aquí te sale como quedamos 240 media docena 130 ¿vale? ok y tenemos acá popotes ¿qué es eso? son popotes este popote te sale en 160 el paquete con 20 piezas ajá hay una señora que dice que vende jugos y eso en puro todo su local lo tiene de kiti ay qué bonito de estas para dar ajá ve ay ¿y ese cómo? pues el popote pues ya te lo metes a tu este ah pero si se le estira más ¿no? si aparte de si se estira mira ay le estiró el pescuezo en la chiquita señora pues para que veas para que veas que si se estira el pescuezo qué bonito ese mismo lo había visto no tiene boca pero tiene pescuezo sí ¿ya viste? están bien padrísimos me encantan este te sale en 160 con 20 piezas 20 piezas tiene y tengo estos este el reloj el reloj este reloj te sale en 480 la docena te viene quedando a 40 pesos igual vienen diferentes colores sí viene el fuchsia rojo y pastel rosa pastel me encantan esos y ya tienen sus pilas incluidas toda la cosa sí ya lo trae incluido tenemos aquí el piquito este piquito está en 150 con 8 piezas la pinza la pinza está en 95 con 6 piezas y también la tengo en este color en esta surtida la tengo así surtida o pura kitty tenemos acá lo que son los espejos miren aquí el espejo el espejo el espejo está en 80 pesos cualquiera de estos dos cualquiera de estos dos este lo tengo en 100 pesos este 95 este es de luz y este lo tengo en 80 también 80 muy bien y tengo aromatizantes para el carro este aromatizante para el carro te sale en 120 120 vienen así pero venden en kawaii de pom pom pui de esto de melody kitty melody mira este es el y aquí vienen las pastillitas estas son las pastillitas que se meten aquí en el este en el cartuchito y se pone en donde va el ventilador exacto donde va la ventilación ahí se mete mira así se pone así ajá la viste va así y aquí la no podemos destapar la pastillita porque la destapamos se va a oler pero si ha de oler no si si huele no ahí no huele pero voy a intentarlo a ver aquí sí va a decir como que lavanda quién sabe para qué te digo no lo hemos abierto a prueba pero las clientes que se lo han llevado dicen que sí huele y de eso yo les doy un tip para estas esta le pueden poner cuando se les acabe la pastillita le pueden poner este un algodoncito mojado con tu perfume se lo pones y ya cuando da la ventilación te suelta eso es un tip que mi hija me pasó así ese sí está comprobado mi hija me dijo mamá sabes cómo te huele el carro bien rico también cuando se te acaben las pastillas y ya me dijo y le dije a poco me dice sí sí te huele ponle un algodón mojado con perfume y cuando prenden el aire huele es un tip que les pasó me encanta vale y este mira el resorte el resorte está en 150 este te sirve ya sea para la mano o para el cabello acuérdate que ese resorte ayuda mucho a las personas que tienen el pelo rizado porque se lo ponen y se lo bajan y no se le maltrate el cabello no se lo jala y se desliza muy rápido ajá también aquí tenemos lo que es el alajero este está en 55 y este viene como de princesa Sofía y tengo de Kitty tengo las calculadoras de 110 los espejos el espejo está en 120 con 12 piezas y lo tengo así lo tengo así de sus amigos y solo Kitty ajá y lo tengo también como este de acá a ver pero cualquiera el mismo precio señora ajá 120 tengo el monedero de unos 40 te sale a 20 pesos tengo estas donitas esta donita te sale en 180 pero trae 6 cartones y cada cartón trae 4 piezas 4 donas pero grandes son grandes 180 te sale esa este monedero está en 150 también viene muy amplio que viene quedando a 12.50 mira miren que bonito y está bien amplio si viene muy amplio se te cae alta morralla viene ahí muy bien viene muy amplio este y vienen diferentes todos los morrullos todo este de aquí y tengo este también este espejo que bonito está está en 240 pero viene hasta con el peine y toda la cosa si este está en 240 viene así ay dije que Kitty tan grosera pero no es un popote así que está así que andaba ahí haciendo el dedo grosero ay pero es un popote mira tu imaginación que ando pensando yo todavía te digo cual que ando pensando yo no lo había visto ay mana de veras que bárbara mira es tremenda ok este viene así bueno vienen diferentes figuras chicos ya vieron ya oyeron no es lo que ella dice este es un popote está tomando una bebida refrescante ya ve ok muy bien me encanta ese en cuánto me lo va a dar este está en 240 240 con 12 con 12 te viene quedando a 20 pesos ok ajá las panderas de niña también las panderas de niña las tengo 150 ya sea de niña o de adulto mira de niña tengo este estilo tengo este de Mickey ajá y de adulto tengo este de Kitty tengo este estilo como de pollita ajá tengo este de de color como arcoiris también hay de aguacate este de aguacate corazones corazones ajá ves este sale en 150 la pulsera tengo ese estilo de pulsera sí y tengo también esta mira estas son perlas de pura perla estas son de piedrita sí tengo estos también de piedrita a ver que otro mira tengo este este viene como lujo turco cierto tengo este de Kitty también este es otro modelito de de pulsera mira ah es de Kitty también y tengo de Kitty sí ah sí sí ve y ese también mira ese es diferente y otro de Kitty ya viste es diferente y tengo los semanarios también los buscan mucho también el semanario todo eso la pulsera está en 150 hasta el semanario al semanario también 150 está todo esto vale tengo toda esta pulsera a 150 y tengo también los monederos de 150 a 130 que miren recuerden que este llegó de LOL de LOL y de Princesa Sofía sí para gasto de los niños y acá tenemos los collares el collar lo tengo en ese estilo trae las liguitas y trae el collar tengo ese y tengo estos otros de acá que viene siendo este de Kitty tengo este otro modelito de Kitty tengo este de acero inoxidable tengo en ese de carita pero tú traes tus aretitos sí qué bonito este también es de acero inoxidable pero ese es el cuerpo completo y la otra nada más trae la cabecita ya viste son esos los modelitos que tengo de collares y tengo también como este otro y ese es en cuánto igual 160 te quedan 160 y hace así tengo así de ojo tengo estos de angelito a ver estos de angelito también bonito tengo todos esos de ahí me gustaron y también me llegó el collar de perla a ver el collar de perla me llegó y mira tengo también como estos tilos ajá estos son este mariposas déjate las saco porque ay pero si es un mariposo si viene grande mira si está largo como tipo casi corbatero mira miren que bonito me gusta tengo esta y también tengo como esto mira a ver ay son corazones muy románticos son corazones ay llegaron varios eh si entonces vamos a ver mira este déjame ver creo que ese es doble ese es doble exacto pero en la cadena o viene en una sola cadena ay me encanta viene así que chulada miren está bonito no si está muy bonito me gustó me gustó así se mirará en el cuello y viene dorado y viene plata dorado y plata dorado y plata viene en eso me llegó este este lo buscan mucho para los hombres ya ves que los usan ya también los hombres el collar de perla no lo había visto si lo sacó no sé qué artista lo sacó y ya se puso de supermoda se puso de moda ay ahí escríbanos en los comentarios para saber quién es si y mira este trae areta pulsera y collar ya viste este dice una cliente este se lo ven a los hombres y ya el jueguito de areta y pulsera lo ven a los hombres ay que hermosas clientas me encanta ya y la mente emprendedora está cañona me encanta 160 te queda 13.30 ve está muy buena y ya viste la perla si es gorda es de la grande también no es plástico no se siente hasta fría hasta fría no es plástico muchas veces luego piensan que es plástico pero no pero no es plástico vale ok este es el espejo que te decía ay parece como fresa ya viste si ese es el que te decía que igual te salen 120 y trae un espejito y peine te sirve para meterlo a la bolsa como más práctico no ay es que esto no tengo uñas yo tampoco señora si le vengo fallando con la uña no tengo uñas ay es que era al revés mira viene así vale miren viene su peinecito para que se vean que chulas son miren ahí está y ahí están y varios modelitos ajá vienen sin amoror pompurín melody melody la viste este es el que te decía vale tengo esos y pues acá tenemos lo que son las calcetas la calceta esta la tengo de 180 es el larga 180 ajá tengo cortas como este estilo es de 150 ajá como estas estas sí miren esta es de tiger ay son como de disney de disney ajá tengo esta tengo de queixas de las queixas de las queixas tengo como estas también de renitos esta está en toda esta está en 150 te queda 12.50 la pieza mira con osos que la perla la perla y esta viene delgadita sí lo que veo muchos la buscan esta ahorita por el calor porque dice que porque no no suda mucho el pie y no sé qué mira es esta qué curiosa y la perla viene remachada mira no viene pegada o sea que no se te va a caer ya viste me encantó toda esta y vienen en estos tonos esta es su gama esta viene blanca viene rosa gris negra beige ya viste sí esas tengo esas y tengo más modelitos pero bueno luego te muestro más luego venimos a chismear a chismear ajá tengo esas y acá tengo lo que son las donas la dona mira la dona la tengo en 160 cualquier modelito que te guste tengo en esta tengo estas estas trae 24 piezas sí esta trae también 24 pero esa chula esa tiene estrella toda la cosa mira esta trae 12 vean la coqueta ajá tengo esta esta trae me parece que dos ay me encanta porque todo trae su bolsita para que ya después nada más la embolsen mira esta trae dos son 24 qué curioso 24 trae esta y tengo también esta de Mickey Mouse mira ay qué bonitas estas son de peluche y esta también trae dos pero una la trae lisa y la otra con la aplicación sí me avisé sí tengo esta tengo esta otra de acá a ver esta mira de Mickey también qué bonitas son pero esa sí es una donota mira mire si esta es una dona muy grandota señora dona ¿la viste? sí me encantó esa esta otra se debe ver bien bonita ahí cuando ajá para las doñas más que las que tienen el pelo onduladito ay se les debe ver más bonita ¿verdad? tengo toda esa dona tengo más bonitas nada más te voy a mostrar unos cuantos wow qué bonitas son estas miren 160 que sale pero son como de princes con su corona y toda la cosa eh tengo estas que son como de pana ajá de pana con la perla ajá también esta tiene perla sí tengo esta otra esta es diferente mire estas son dos ah ok viene una lisa y viene una negra bueno la negra y animal ajá de toda 160 cualquiera que te guste él es de un tirade no no te preocupes miren 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 la señora le saca la escarga jajaja mira es el coletero coletero tengo este estilo tengo como estos tengo como estos de coletero te voy a mostrar nada más unos 4 o 5 porque tengo muchísimos para que no pero igual en el catálogo no si en el catálogo vienen todos los modelitos ahí los pueden checar y ahí los pueden checar estos no es cuando vengan para acá si vienen yo les saco todo así como ves todo este así yo te saco todo y ya les digo mátense solas dejante con dinero ya no me saqué más que ya no me va a alcanzar si le alcanza ándale ráscale y luego me dicen ya no me muestre y luego están a ver ese cosa que yo no le mostré usted lo está viendo mátense sola sí mátense sola mira estas son este balerinas para la nena 160 te cuesta la balerina y tengo este estilo ahí están río barbie como esta sí hasta aquí tengo esta de corazones tengo esta de puntos como esta mira de lunarcitos ajá tengo esta otra más puntos tengo esta mira de corazones también kawaii avisa tengo también a ver qué más como esta ay bien bonita como esta otra con perlitas como piedritas como piedritas sí toda esta te salen 160 la docena cualquier modelito que te guste te salen 160 160 la docenita la docena y hay muchos modelitos ya viste ok y pues bueno vamos acá con lo que es la pinza la pinza tengo mira esta pinza toda la de San Río excepto esta te salen 180 este está en 160 160 como esta y la demás 180 180 que vendría siendo esta viene siendo esta viene siendo esta ay la peluchón ajá viene siendo esta otra ajá ajá y viene siendo la de Barbie también que también es este peluchón entra sí esta ajá esta otra de acá mira también 180 cualquiera de esas que te gusten 180 recuerda que esta es de 160 100 de verdad ajá toda la demás de 180 y la pinza de este estilo te sale en 150 toda la pinza que tengo 150 ya sea de 12 o de 24 piezas esas me encantan las de 24 es una locura le ganan re bien esas sí mira esta esta ajá la de colores tengo esta otra que esa sería una de 24 ajá tengo esta saben que cambian solamente viene un poco más pequeño sí un poco no mucho tengo esta mira de mariposas sí quedan también muy de moda tengo también como estas grandes mira estas grandotas tengo esta y ajá tengo estas mira la señora se dejó caer con todo mi magista puro grande que te digo yo que yo les muestro todo y de señora ve bueno todo no todo no todo no todo no se emocionen no se emocionen ya los señores al rato aquí ay no para qué quieres que me desgreñan no van a tener que querer de desgrar mira esta es chiquita esta también está en 150 pero estas son de metal son muy bonitas las buscan mucho las personas este es metal miren oye es que tiene poquito cabello también si me encanta muy bonita este es de metal y viene micha y micha tengo en este estilo y la tengo también así como esta acuérdense que este es el de las que te quedan volando colgando el que te cuelga las marcositas ok mira ya señora yo no me voy a juntar con usted yo estoy pasando pensando ay resulta oye no eres palinta de don pablo mi patrón don pablo así es que ya no se va a juntar conmigo como crees venimos a ver las cosas que cuelgan que aquí te muestran todos que ahora resulta yo todo yo dijera el chavo todo yo esta esta pinza es de era de 210 pero esta ahorita la tengo en 170 bajo de presión bajo de presión 170 era de 210 en 170 es metal también y así tengo más modelitos pero bueno te muestro eso nada más ay esta es la pinza coreana la chiquitilla si esta pinza coreana era de 170 la tengo en 160 mira estos son modelitos de la pinza coreana que tengo pinza coreana ajá así se llama ese es más este reforzado el material mira toda esa ok esta de acá mira las bebecitas 170 ajá esta y también tenemos aquí lo que son los aretes el arete todo el arete lo tengo en 150 150 150 es que sube bien bien sufrido el arete si y tengo varios modelitos ah miren de perlas de perlas tengo varios modelos mira tengo este tengo estos de broqueles que lo busca mucho para los muchachos ya ves que los muchachos las percoraciones así también y lo busca mucho todo eso mira en perlas de colores de colores blancas hay negras ya vimos con gris tengo muchos modelitos la verdad ¿en cuánto nos va a quedar toda la vez? en 160 el paquete te viene quedando a 13.30 la carterita con 12 pares en los rengues lo trabajan a 5 o 10 pesos el par cierto y a ti te cuesta 13 una carterita que Dios le bendiga la señora la viguera la voy a buscar me dicen que yo no le hablo a las piedras nomás porque no me contestan ay que a mí sí me gusta ser muchas amigas está bien sí o no amiga sí o no amiga sí mira esta es este la arracada toda la arracada la tengo en 150 y ya sé que traigan 3 pares tengo otra que trae 4 pares como esta trae 4 esta trae 2 5 pares esta trae 5 depende del diseño el modelo es las cantidades que trae ajá tengo esta otra que trae 6 pares como esta mira a ver si está bonita esa trae 6 pares y estas también en los anguilas separan bien caro y la venden a 10 pesos no pero está bien está bien sí 10 pesos 10 pesos ajá y tenemos acá lo que es la pinza de flor esta es de adema esta de adema la tengo ah por la primavera y esa sí mira que bonita ay que rosota ay ok nada más viene una rosa pensé que era así como toda llena toda llena no tiene así miren estas están en 100 ay pero es una rosota 150 también está esta qué hermosas ajá y tengo las pinzas de de flor de flor toda esa pinza también se vende ahorita en la temporada de calor ajá bueno toda la temporada se vende todo el año todo el año se vende los trabajan para los muertes los trabajan para las primaveras los trabajan para el día de madre los bailables o sea se mueve todo el año se mueve muy bien y esta su precio era de 170 y ahorita la tengo en 160 uy pero es que son unas cosotas no cierto sí yo creo que más para bailar sí se ven muy bonitas a ver mira yo no tengo pelo verdad pero imagínatelo mi pelazo ah caray ya la vi con las extensiones imagínate aquí con mi chongo me lo hago acá y mi pelaje aquí se llama rapunza se queda corta señora mana no te burles no hay más las extensiones ay dios muy bien está bien bueno esas tengo también varios modelitos mira tengo este otro modelo tenían una redesilla tengo esta otra tengo esta otra tengo este en estos tonos palos de rosa sí ajá tengo este otro mira con rojo blanco y tengo mira de margaritas también ay qué bonita está esa margaritas viene michi y michi también 160 ay están muy bonitas ajá y mira tengo estas tierras estas tierras también las ocupa mucho ahora para las viacruces y todo eso para los festivales para los carnavales ya también se viene todo esto mira viene así está bien bonita viene así como esta viene esta otra en blanca en blanca se venden muy bien estas en esta temporada lo buscan mucho todo esto si si compren ahorita esa y cual me falta la rosita la rosita la fuchsia la roja el hilo el hilo mira para que te vayas a bailar a charma la pones también sí también todo eso lo ocupan ajá en cuánto está esta esa la tengo en 180 esta con 12 con 12 te sale a 15 ajá ok vale vale y acá pues ya para terminar tenemos qué es esto estas son las donas chongueras esta la tengo en grande chica y mediana la grande la tengo en 120 la mediana la tengo en 90 y la chica la tengo en 70 la docena excelente ajá ay se me pasaba el video qué se me pasaba esto mira estos son vasitos ay que para las brochas que para los lápices todo eso exacto mira ese viene así ese es el vasito mira aquí te caben las brochas las lápices las plumas las plumas ajá esta la tengo en 240 6 piezas 240 con 6 y también tenemos acá las plumas mire esta pluma la tengo también en 240 con 6 cajas y cada caja trae 12 piezas está re bien ajá de esta vale tengo todo eso y pues más caras la más cara la tengo en 160 de promoción ya también se viene ¿no? sí ya se recoraba mira tengo unos cuartos modelitos creo que en esta temporada se vende más lo del accesorio de cabello por los calores para taparse o sea para que no te pongas el rebozo te ponen nada más la máscara ¿sí o no? rápido mira la máscara te sale en 160 era de 180 la tengo en 160 la máscara y pues acá tengo las bolsitas las bolsitas te salen en 60 pesos las prendas ajá 60 a partir de 6 y 65 por pieza toda esta de acá toda esta estas bolsitas estas también 65 una o 60 por docena las mochilitas las tengo en 90 pesos y esas mochilas de Kitty las tengo 120 y esa chiquita la tengo en 75 ok son las que tengo ajá pero ahorita lo que está mucho de moda son esas diademas que te mostré de las de como tipo coqueto y ellos son Giselle accesorios los encontrarás aquí en República de Guatemala número 74 en el local 10 recuerda que ellos tienen otra sucursal en pasaje moneda número 19 en el local 212 sus horarios y su atención son de lunes a viernes de 9.30 a 5.30 y los sábados de 9.30 a 5.00 pm realizan envías a toda la república sin mínimo de compra el número de whatsapp te lo dejo aquí durante todo el video para que realices tu pedido y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio algunas compritas para ti o tu familia si te gustó este video deja tu like comenta que cuál fue el producto favorito de toda la tienda suscríbete comparte sígueme por todas mis redes sociales tengo facebook instagram y también tenemos tiktok vayan a seguirme por allá que tengas buenas ventas y hasta luego bye